Y bueno, ahorita estoy solita en mi casa, que es felicidad estar sola en tu casa porque todos se fueron y yo, bueno, me quedé. Decidí quedarme, este es mi cuarto y pues sí, decidí quedarme porque me dio flojera, no quise. Hoy es 22 de diciembre y bueno, casi que después de tantos años mi familia se va a reunir otra vez a hacer ayaca. Pero hoy van a ser que si aperar las papas, que si acomodar las hojas y todas esas cosas y a mí me dio mucha flora de ir. La verdad no es que no quiera compartir, o sea, sí quiero, pero es que mañana es que voy a hacer las ayaca, mañana es 23 de diciembre. Y bueno, estoy muy contenta porque mañana cumpleaños mi hermana y pues le iba a comprar una sorpresita, le iba a comprar algo, pero realmente no, es muy complicado, es muy complicado salir a salir, este, un 22 de diciembre es muy complicado, este, da miedo, da todo, estamos en la época, como que en la época más, más, más terrible del año, entonces, no sé. Mi novio vino ahorita y miren, él vive en esta casa de la cámara. Y esta hormiguita que ustedes ven aquí, esta que ven aquí, es mi baby. Viene a visitarme, este, como si yo no viviera lejos. Y bueno, viene, viene, viene y me dijo que estuviera pendiente y bueno, estoy pendiente, estoy muy pendiente, muy vigilante. Ahí viene, voy a abrirle. Bueno, les presento a mi novio. Hola. Él es baby. Ah, yo soy baby. O baby. No, baby. Ah, baby. Y bueno, dicen baby. Ok. Le vamos a hacer el regalo a las niñis porque... Y le vamos a hacer. Sí, porque... Y es que no tengamos para comprar nada, sino que es más lindo que uno se lo haga porque cuando no se pepe es malo. Entonces le vamos a hacer el regalo y Sofía va a colaborar. Llegamos. Compramos a ver unas cositas. Y se va oscuro. Un poquito oscuro nada más. Pero, o sea, lo de ella es... Esto. 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 Y eso. Esto todo. Y esto y esto. Esto. De nosotros. Lo teníamos que comprar con nosotros. No, tengo tremenda hambre. No, solo mamón. Solo baby. Ahí están más, vamos a volverla. Seguí que nunca lo he probado, está loco. Pero, que se pa' qué piensen. De vodka. Besito. Muah. Y a que le hagas cariño a ella en vez de a mí. Eso nos ayuda. Y a que le hagas cariño a ella. Y a que le hagas cariño a ella. Y a que le hagas cariño a ella. Seguí que hagas cariño a ella y a ella. Seguí que no es suena cariño a ella. Ya, quiero lo que le hagas. No, 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 no. Para que le hagas cariño a ella. Estoy salida. Para que le hagas cariño a ella. Yo soy de eso. Ik no hombre que esta. bueno ya terminamos el regalo listo al fin y bueno ahí se ve y los dulces no sé cómo para entraron todos aquí en serio y cada uno está con su bolsa y ahí le dice comida baby me dice comida al fin es mentira siempre me hace video del día si no no importa no importa igual no espero que le guste en serio mira que me esforcé si le costó porque él no es mentira en realidad es así y bueno entonces like like y suscríbase porque para darnos motivación 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 a hacer otros vídeos quizás puede ser y ya vamos conmigo tengo hombre bye no no cuida